Visitamos una antigua tienda, hoy convertida en museo en el sur de la Florida, donde aseguran que allí ocurren hechos inexplicables. Kiki García Montes acompañó a un equipo de cazafantasmas y también a un conocido mentalista para investigar y veamos lo que encontró. Es como si pasara y se fuera. Muy rápido. Ahí está. ¡Wow! ¿Hay alguien aquí? Sí. Toda la noche los espíritus han estado jugando con nosotros. Desde que los cazafantasmas colocaron sus cámaras infrarrojas, los medidores de energía se dispararon. ¿Hay alguien aquí? Sí. El péndulo habló. Esto era de alguien. Y que no le gusta que lo toques. Las órbitas o puntos de energía nos rodeaban y la misma serie de palabras emergía una y otra vez de la llamada caja de voces de ultratumba. ¡Murder! ¡Murder! ¡Asesinato! ¡Run! ¡Correr! ¡Correr! ¡Run! ¡Otra vez, run! Estamos en la tienda más antigua del sur de la Florida, llamada Ted Smallwood Store. Fundada en 1904 en los Everglades, fue punto de encuentro para indios y pioneros, bandidos y soñadores, cuando no había ley ni orden. Entre sus paredes el tiempo parece haberse detenido y los crímenes de antaño aún resuenan. Aquí cayó muerto a tiros Edward Watson, acusado de asesinar a sus trabajadores para no pagarles. Lo mataron justo afuera de la tienda y me pregunto si no es uno de los fantasmas. En muchas ocasiones, Lynn ha sido testigo de lo que describe como cosas inexplicables. Luces misteriosas, rostros etéreos que se ven en este espejo, figuras que se materializan de repente. Y aunque dice no sentir miedo, cuando cae la noche, prefiere no estar sola en la tienda, hoy un museo. Los espíritus son energías atrapadas que solamente exponen como quieren que lo ayuden. Definitivamente no vienen a hacernos daño. Claro, cuando esa energía resuena con la nuestra, de una forma u otra nos puede afectar, porque muchas veces estas mismas energías nos hacen sentir lo que ellos tenían cuando estaban en vida. Esta noche el equipo de cazafantasmas Team Phenomenon y el mentalista Sanain están tratando de hacer contacto. No que pienso, pero yo sé que aquí hay fantasmas. Sanain asegura que percibe entes de energía a nuestro alrededor. Se apagan las luces. ¿Estás grabando eso? Sí. Vas a ver algo después. Efectivamente vimos algo. Fíjense cómo esta luz aparece y desaparece sin que nadie sepa de dónde viene. Segundos después, el sensor de movimiento se disparó, como por arte de magia. Ahí está. ¡Wow! ¡Wow! Los espíritus siguen jugando, hasta que el juego se torna más serio. El primero que dijo sentir en carne propia el toque del más allá fue Sanain. ¿Cómo se te apretan en el cuello? Ajá. Ahí te apretan en el cuello. Pero no fue el único. Yo tomé su lugar contra la pared. Si quieres que nos bañemos... ¡Oh, wow! Sí, te cogen el cuello. ¿Qué sentí? Dos dedos que me apretaban la tráquea, desde dentro. A partir de ese momento, las luces dejaron de encenderse. La caja de voces se embudeció. Y el mensaje que recibíamos a través del péndulo era claro y contundente. Muévete en círculo si quieres que nos vayamos. ¿No quieres que estemos aquí? Es claro, no puedo decirlo. La puerta que de pronto se abrió se estaba cerrando. Los espíritus, al parecer, estaban reclamando su morada. Yo creo que verdaderamente son seres que viven en otra dimensión. ¿Por qué ellos regresan a esos lugares? No sabemos. Vivimos en tres dimensiones. Queremos llegar a la quinta, pero para llegar a la quinta hay que cruzar la cuarta. Y la cuarta es un lugar con mucho misterio. Es más o menos un fango que hay que traspasar. Este lugar, mientras esté parado aquí mismo, es un lugar que va a mantener sus energías porque aquí están sus raíces. Y así nos despedimos de este legendario pedazo de historia viviente, donde el pasado parece tan real como el presente. Bueno, hay muchos visitantes aseguran ver el espíritu de una mujer detrás de la caja registradora y también el fantasma del propietario caminando por su tienda. ¡Gracias!